Podemos ver que Teca lleva Spectrier, Rotten, Nuchifu, Regilecki, Gleferi, Glastrier, mientras que Bill de Ecuador lleva Moltres, Tapu Fini, Rilabun, PuriGon2, La Roca y Insignor Roar. La Roca dice el presente. Qué alegría, qué alegría ver a La Roca. Estás orgulloso, senpai, bueno, de ver La Roca ahí. La Roca Buenarda, que no tiene Strap, no es La Roca Mala, que anda por ahí con Wignett, no, eso no es La Roca, viejo, eso no es La Roca. Doble Pony por parte de Teca, usando esta call que ya hemos visto ahora en la Player, cierto, con John Paul y Wolfie siendo el principal exponente de este Moltres y Sineroa, dejándolos bien alto en la Player's Cup, y Bill de aquí también hace lo suyo, cierto, en la TGC Cup, ¿no? Exacto. Modo TR, no modo TR, o sea, modo caballo en realidad de hielo, modo caballo o emo, como lo que tiene aquí, como siempre, porque elegir uno de los dos caballos va a ser su pivot, y vamos a ver con qué nos sorprende Bill, y si es que va por La Roca como un Pokémon importante, o si no es el macho de La Roca. Comienza Top 16, vamos a ver qué sale. Ok, señores, entonces esto comenzó, veamos con qué abren estos dos jugadores, recordemos que estos Top 16, también les recordamos que tenemos un delay de 45 segundos. Ok, de parte de Bill tenemos a Moltres y a Sineroa, tenemos ahí el Intimity para parchar la defensa de Moltres, y de parte de Teca tenemos Clastrier y Lefeiri. Sí, este call que te había comentado yo de Moltres y Sineroa, este dúo, hizo destrozos este fin de semana en la Players, y acá Teca elige no ir por un modo Trick Room como tal con Glastier, sino que empezar a supportearlo con La Ferry, que igual lo vimos por el lado de Agatha, que es un Pokémon que siempre ayuda y siempre permite ayudar a los Pokis que se botean también, o ayuda en este caso también a los Dynamics. Lo hemos visto en otras series, y en series 8 creo que también tiene bastante cabida. Así que va a ir de lleno, yo creo, con ayudar a Glastier a bajarse a Moltres, que es como la amenaza o el pivot que Billy de Quint está planteando. Sí, la verdad interesante, bueno, yo streameé una ronda ayer de Teca, así que vimos unos combates. Interesante cómo está llevando a Glastier, no sé si es algo estándar, pero bastante interesante al lado de Lefeiri y también boosteo Sword Dance. Veamos que saca Moltres y entra Tapu Fini, deja el Misty Terrain, veamos si Incinerroar tiró solo Partinson o habrá tirado Fake Caut. Sé que tiene Partinson también. Uy, va por... Sí, sale Moltres, muy amenazado por el Caballo de Hielo. Sí, tenemos Daina aquí, turno 1. Incinerroar, este no, Incinerroar, este no me lo esperé, este no me lo esperé, a ver, veamos qué propone, veamos qué propone. Oh my god. Incinerroar, con todo lo que significa, significa, bueno acá, eso significa comerse un Follow Me, significa setear Sol, que te va a nerfear a Tapu Fini, significa mucho. Una apuesta muy grande por parte de Virgen, que vamos a ver si lo logra capitalizar bien. Sí, porque la aguanta muy bien Glefairy, la aguanta muy bien, y aparte va a poder absorber otro turno de Dynamax con Glefairy. Tenemos Sword Dance Caballo, ese caballo ya está a más dos, y bueno, no sé, qué te parece este Dynamax turno 1, Incinerroar. Probablemente predijo, quizás, un Helping Hand, Max Yellow, ¿cierto? Sí, puede ser. Prediciendo que iba a ir por modo Moltres y no le importaba nada. El tema ahí es que Incinerroar, igual, por muy grande que se haga, no va a llegar al caballo y le va a activar la weakness, es que tiene weaknesses. Tampoco siento que haya sido una play demasiado buena, sobre todo con el control defensivo que suele ser Incinerroar, y con un Zenware, el Flair Blitz, o sea, el Max Flair, no sé si lo hubiese quitado a la mitad, Incinerroar. Bueno, TK hace Dynamax porque sabe que ese es el último turno que puede redireccionar, algo Incinerroar. Recordemos que, a pesar que pega poco, ya está el Solcito. Claro, ahora sí, ahora con el Sol en el campo sí o sí que va a hacer mucho más daño. Pero igual, claro, sobre todo considerando que ahora el caballo puede ir por un Max Weight, que, no sé si va a ser, quizás se baja o quizás quiere matar de una Taputini, no sé, vamos a ver. A más dos, señores, a más dos, veamos cuánto le hace. En cuanto quedó es Incinerroar. Muchísimo daño a Incinerroar, viejo. Recordemos que partió menos uno, Glass 3 solo estaba más uno. Veamos, Glass 3 en este momento es más lento que Incinerroar, así que tiene que partir con algo que lo pueda cubrir, como Urshifu que entra ahora. Pero le amenaza mucho aquí Tapufini con un Moonblast, ¿no? veamos sí, bueno, es Choice sí, 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 sí es Choice antes que se ha hecho tan popular hoy por hoy pego un montón vamos a ver qué es lo que prefiere ir Teca si prefiere ir por daño a Incineroar o a Capuffini por muchas ventajas que se puede haber en cuanto al posicionamiento por parte de Teca Teca está con un Pokémon abajo, así que es importante qué pasa en este turno, si al final se vuelve a caer Urchifu, estaría con a la top, porque abajo, no, bueno, vamos que va por Close Combat, no le prefiere sacarse Incineroar de encima se cae, vamos a ver si es que yo creo que el Mon Blast es suficiente para bajarse a Urchifu a menos uno, yo creo que sí sí, tenemos Mon Blast de parte de da Capuffini debería sacárselo, es por cuatro y vamos a ver si es que fuerza este dos versus dos caballito más dos con maxi temblor se lleva o no a da Capuffini, vamos a ver cuánto pega este caballito más uno no, más de la mitad, es muy decente la verdad muy decente sí, no se lo alcanza a jugar claro, pero lo más importante es el busteo de la defensa especial que le va a permitir aguantar mucho frente a ese Capuffini y vemos que voy a colocar a Regilecki, veamos que más le queda a Bill pero no solo a Regilecki, o sea, no solo a Capuffini recuerda que atrás están monstres sí, es verdad pero también es especial y acá a Regilecki uy, mira, mira que le entró mira, mira, mira que queda ¡NORROCO! tenemos a Regirock en juego veamos que puede hacer Regirock yo pocas veces he enfrentado a Regirock a ver, veamos que hace pero como pocas veces he enfrentado al campeón del pueblo veamos que hace Regirock pero ve, te voy a saber cómo es, po si tiene Iron Defense, mejor Pokémon era veamos, veamos si tiene Iron Defense vamos a ver si tiene Iron Defense ok, protege algo va a ser la roca, a ver, veamos ¡oh, buena! ¡way, buena la roca! va a estar el turno de time entonces al caballito la roca perona esta roca cae el más y temblor está más 3 ya, ¿o no? special death, ese caballito uy, puede que sea Wigness va a ver la roca, a ver será una roca mala ¿será Wigness? lo es la Wigness, pols ok, ok ¡no, no, no! ¡es la leftover! ¡oh! la leftover no acaba de hacer la finta señalada me asusté era leftover yo dije que el Benza jugaba débil pero era leftover igual tenía que proteger para quemar el turno de time puede ser la roca buena puede ser la roca buena vamos a ver si cae el Iron Defense explota, explota explota, explota, explota explota, explota veamos, veamos esa roca que me engañó al parecer que era Wigness pero no va con Rayo entre Tapofina y Moltres van a sufrir un montón contra Regilecki así que quizás ahí va a tener que replantear algunas cosas en este Team 2 uy, Podipress ¿se lo baja? no se no, no creo porque on 46 HP va con a bocajarro recordemos que está a más uno tampoco se lo lleva pero está a rango de un T-Ball en este momento el buen de Regirock y ahora le queda Moltres si no me equivoco queda Moltres bien complicado por la presencia de Regilecki puede ser Wigness Policy ojo ahí puede ser Wigness Policy si el caballo ya no está a más 3 de Special D está a más 2 ojo ahí ojo ahí en turno no tan el match todavía no está todavía 100% cerrado creo yo ojo, ojo ojo con lo que nos puede entregar Moltres si es capaz de vivir un Rayo si es capaz de activarse una Wigness Policy que ya sabemos que no la tiene la Roca y si aún si es capaz de flinchar también por ejemplo puede ganar mucho momentum ahí y la Roca puede llevarse el match no sé a ver veamos si va a atacar Regilecki depende mucho si protege o no si va por Mortars el Regilecki no debería llevarse a Mortars no tiene buena defensa especial bueno vamos a ver el Regilecki no tiene un ítem ofensivo ok la Roca protege este turno es muy importante este turno es clave viejo vamos a ver si la Wigness va contra Regilecki ojo ahí ok si si se va a llevar a Regilecki probablemente se caerá en flinch con muchas muchas fechas estaba difícil este turno porque claro también podía ir por el Moltres y uy caro ojo golpe crítico un golpe crítico más uno y obligatoriamente le tiene que pegar el segundo pero ojo que ese crítico influyó porque probablemente el caballo necesitaría tres golpes necesitaba menos tres cierto y ustedes saben que mínimo pega dos golpes y al tercero ya es cosa de suerte pero ni queda la roca contra caballo la roca contra Stonefall aquí quiero ver Neve a ver si la roca contra Stonefall y ojo que si es la roca buenarda que yo creo que puede ser el caballo está menos uno de defensa el caballo está menos uno de defensa ojo ahí ojo ahí creo que se baje bodypresent o de roxlight su cola es más rápido buscando el flinch buscando el flinch para qué para qué te traje buen daño ok no se flinchea y va por close combat ok bueno game uno para Teca la roca casi hace el milagro ojo ahí con la roca no la miren en menos casi hace el milagro uff uff creo que se hubiese ido por un por una plancha temporal al caballo quizás quizás menos uno yo siento tú dices tú dices porque bueno yo no soy experto en roca tú dices que llegabas yo creo que pegaba más 220 de defensa es un montón de stats si compensa compensa de sobremanera el no tener staff pero claro aquí era staff más super efectivo bueno ahí quizás habría que ir más a la calculadora ok vamos a actualizar el resultado entonces game 2 el caballo de hielo hizo el trabajo ahora Teca querrá cambiar a caballo caballo emu o mantendrá el caballo de hielo también tuvimos un incineró grande casi no creo que el camino vaya por ahí creo que se apresuró bastante pero sí bastante sorpresivo ese incineró en roca Dynamics turno 1 entonces comenzamos el game 2 Teca se pone el marcador 1 arriba veamos 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 Vilse quizás se lo toma más pausado ese Clefairy le molesta igual bastante y bueno sabiendo que el caballo de hielo es Borda se puede escapar igual así que está difícil está difícil si me parece que no va a ir por muchas adaptaciones o variaciones en este caso Teca resultó bien lo que tiene que proponer ahora es Vil creo veamos cómo se puede sacar ese lead esas Moltres no era la Place o Moltres Finny que se veían muy amenazados igual si te pones a pensar incluso los últimos dos turnos del game 1 igual se definieron en 50-50 igual tuve ajustado dependía de dónde iba a pegar claro y me encima un flinch hasta el último turno ya sea del ataque de Moltres o de la Roca le daba el juego a Vil por eso que se diera le daba el juego a Vil vemos que no no hay cambios por parte de Teca ya lo habíamos visto en el Team Preview pero por parte de Vil es la Roca la quien abre los los juegos contra Caballito ok entonces el mismo lead de Teca no se nos viene y sin error o ahora Regirock Dynamics yo creo que ahora si se viene el Iron Defense viejo si le tenís mucha fe a Iron Defense de vuelo la Roca es muy buena es buena harta veamos follow me te creo te creo pero tendrá Iron Defense en la pregunta si si debe tener cabe el Iron Defense cabe el upa envite Igneo ahí para tratar de bajar uy quita bastante uy como aguanta la fe de viejo ah tiene cores tiene cores ok no soy muy fan de la Roca no te gusta Iron Defense mayor que Iron que cores dices tú si pero tiene sentido porque le está jugando un set de con stat creo que ahí sí puede que tenga más sentido ok Caballito se pega un Sword Dance en este momento está A más 1 ataque está más 1 de ataque la Roca está más 1 de defensa la Roca tiene stat ya vimos lo que le pudo quitar bueno estábamos a 1 cuando le pudo tanto ese daño Iron Rosa y single target también ojo ahí con los detalles así que vamos a ver ahora cómo se las arregla no le hemos visto el Parting Shot de Incineroar uuuuy Dynamax será Incineroar de nuevo no es la Roca creo que es la Roca creo que es la Roca así que te dejo esta animación para ti jajaja jajaja me da risa que Dynamax en la Roca no sé por qué cuidado jajaja y la Roca Chine igual le pone igual le pone jajaja si 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 oh ok tenemos turnos de Dynamax señores ahora turno doble Dynamax caballo contra la Roca Stone Cold contra The Rock jajaja un clásico un clásico de la lucha libre vamos a ver por qué por qué por qué va por qué va cae otro ceñuelo ya tenemos ceñuelo o no irá por pax chichol o no esto igual es crucial si se la baja pero no creo no se la baja no era error calculado calculadísimo cae el Maxi Alito es un Max Rock full de parte de Raging Rock que quizás te lo esperaba que S&B no llegara y que esto fuera a caballito pero no veamos que hace caballito inteligente bueno aquí una de las bondades de jugar roca con staff es que te seteas arena no es verdad que te va a ayudar un montón sobre todo con ese regileki que está en la back siempre le va a quitar bastante poco ya está a más 12 caballito ya y a más 3 perdón porque se acaba de bajarlo caballito a más 3 contra la roca a más 1 que engara están mamadísimos ambos están mamadísimos ambos sí que sí ok va con el mismo plan teca ahora va a tirar regileki veamos que tira vil tapufini tapufini contra regileki uff bueno regileki que es Satch así que la arena acá le complica un poco a regileki para poder ah es verdad sí 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 ok veamos bueno tiene prote es claro es claro si es focus Satch quizás pero no es habitual en regileki veamos que pasa aquí tapufini estando a más 3 el caballo yo creo que se lo llevará de max y eso lo desconozco y regileki que si bien está a más 1 quizás buscará debilitar a regileki que igual amenaza mucho a su tapufini puede ser el problema es que también va a aguantar ese regio rock frente a un ataque del plastrip por ejemplo aguanta bien bueno está más 2 por eso soy más fan del iron defense pero bueno ya son detalles sale fin uy una finta esta fue una finta entra regla boom una finta y entra regla boom ok supongo que claro ese max quizás claro comerse un max wave a más 3 a más 3 cae el protect en regileki vamos a ver si es que Bill logra predecir esa protección veamos veamos el max se lo pega al caballo o a regileki vamos a ver se lo pega al caballo ok le hizo toda igual ya la mitad de la vida max veamos si aquí si no increíble increíble bueno está más 1 de defensa pero increíble increíble está más 1 de defensa ¿no? tiene un quartz y hizo dynamax por eso más 1 versus más 3 ah si claro en comparación al caballo está más 2 claro si claro el caballo está más 2 ok y ahí Bill le hace un gran favor a regileki le devuelve la focus satch y le rompe con la arena bueno detalles 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 el tema aquí claro como tiene satch focus satch de nuevo aguantaría un graphic glider la bomb por ejemplo y atacaría exacto pero ahora ya sabemos que el glaster está en rango así que ya no está tan como quizás peca quizás si era la roca la opción desde un principio quizás ok mira tiene miedo de la roca claro será choice van este de rey la boom dice que sí pero claro como él le devolvió la satch gracias rey la boom claro claro el chip damage que con arena no va a ser tanto y el maxialito al caballo claro que se protege así que no pasa absolutamente nada y ahora si la arena se va a llevar a regileki ok quizás no tenía en cuenta esa focus satch ahora ya sabe ya claro ese punto importante ojo y veamos que ahora me parece que se achican estos nuestros amiguitos creo ya ya se achican se vuelven pequeños si se acaba el dynamax de la roca esa esa left over que con un segundo creíamos que era weakness más el grassy ojo si se recibe muy buena fecha entre el grassy y el left over la roca se vuelve un tanque bueno ya es un tanque no se vuelve unas fortalezas gigantes bueno entra un shifu ya sabe que claro aquí ya empieza ya bill a pensar si la satch la tenía rey elik entonces probablemente es choice van el shifu veamos que se hace considerando que la back bill cuidó muy bien a tapufini un pokemon que acá en este lane le va a ayudar un montón uy sale la roca se la juega acá predice el close y de hecho golpe oscuro también a tapufini a un a un daño considerable en switching que quizás era innecesario vamos a ver si es que teca puede capitalizar bien este switching de tapufini cae un golpe oscuro se lo pega al estado de finis muy buena muy buena proyección aquí que era la roca cae el masazo el masazo porque ya no hay campo planta claro fue como que nos llegó por su switching de tapufini uy ni siquiera fue fue necesario el segundo carambano fue como que a casa a casa o ok ok ya perdí la cuenta el cae está más 4 ¿cierto? se acaba de depender de archifu yo creo que la roca aguanta yo creo que la roca aguanta tú dices que aguanta pero vamos a ver si lo logra yo creo que la roca aguanta ok vuelve la roca vuelve la roquita ahora ya sin el corse encima no me dice que aguanta ¿será verdad? yo digo que aguanta yo digo que aguanta yo digo que aguanta vamos a ver si queda a cierto o no el caballito más 4 se va a llevar a tapufini yo creo que si o si pues acá este turno es clave entre que la archifu se pueda llevar a la roca uy la aguanta increíble este tapufini se va a llevar a archifu y la roca debiese llevarse al caballo vamos a hacer todo por body press o rock slide uy cuantos huevos ese rey y rockwell la trija uff ok increíble increíble solo puedo decir que Bill encontró el camino aparece Bill encontró el camino y ese camino se llama roca ganando la stonecall como siempre como siempre ha sido como debe ser ok Deca propondrá algo nuevo pensando que regi rock lidia bastante bien contra el caballito de hielo digamos si será el tiempo de cambiar el caballo va a más 4 bueno más 3 en realidad pero bueno a más 4 pero no fue capaz de ganarle a la roca porque te hagan una idea de poder de la roca increíble la roca increíble 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 ok veamos si teca propone algo nuevo y teca propone algo nuevo Bill tuvo una adaptación en comparación a que en uno la roca le ayudó bastante le ayudó bastante aguanta muy bien y veamos 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 al parecer si al parecer se viene adaptación de parte de teca si se viene lo que les comentaba yo Bill perdón teca tenía doble modo por el caballo emo o por el caballo de hielo y se la va a jugar por el caballo emo asumiendo claro que Bill ya sabe que mol3 no tenía mucho que hacer acá es un poco este mindgame de repente que uno dice voy a dejar de llevar un poque porque tiene mal marcha contra tal poque y al final si tu rival no lo lleva es como bueno es un bueno 50-50 son apuestas son apuestas ok Regirock incinerar de nuevo ok Bill ve que resultó tan bien este lead que cambia o sea que lo mantiene pero el que cambia es teca ya no tenemos caballo de hielo sino el caballo emo tenemos a caballito emo que ha subido un montón sobre todo con classperry y a este dúo dinámico de classperry caballito ha subido un montón así que vamos a ver que sale de este turno y acá parece que un poco siguiendo la misma estrategia si nasty plot es tu en vez de swordas efectivamente en vez de swordas va por nasty siguiendo un poco la misma línea que hizo en game 1 y game 2 pero ahora con caballito que tiene mucho sentido porque la roca es muy buena defensivamente pero no special death sin ser mala bueno no llega a los números ridículos de defensa de defensa pero no es tan buena como la defensa claramente si una buena adaptación por parte de teca vamos a ver si es que la roca la hace bupa va por daño no quiere ir por un course ok veamos cuanto quita le va a quitar el framework el framework ahí ataca aguantó muy bien ese caballito no sé quizá hubiera sido mejor un course o estuvo bien que vine así no yo creo que estuvo bien el problema es que bueno si quiere descansar en la roca dynamax contra el spectriel claro que ha sido ayudado un poco más el course después ganaba el boost special death sería el sector de la arena y eso le permitía defenderse del caballo un ataque tipo un ataque tipo 0 es normal en rey rock o como raro si si los sets que se juegan con weakness policy claro que si hacen estrategia de buscarse la defensa y después puede pegar bodypress cierto como lo han hecho varios pokis también como lo salía a hacer duralodo ah vale o sea dependiendo del set de la roca vas a ver cuáles son los ataques claro quizá un set con tipo 0 ha habido bastante en estos matchups a ver ok tenemos dynamax caballito se bosteó con el nasty plot así que ya está listo ese caballo para destrozar o tratar de destrozar el fin de de build vamos que metió a rillaboom un poco para aguantar quizás un max airspace un max ironblor en ese slot pero yo creo que a más 2 con lifeboard rillaboom no sé si lo puede tanquear también vamos a ver que sale ok señores tenemos turno de dynamax si va con dynamax si tenía que pasar a la acción tenía mucho miedo de no aguantar quizás ese posible max fantasma a más 2 rey pasa a la acción recordemos sin ningún busteo así que veamos cuánto va a pegar uy no hace follow me si no tiene un helping hand crees que llegue esto mira la roca veamos no hace un max esto va a ir a incinerar ahora uuuh la roca a ver veamos uuuh 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 que paso ahí que paso es con la roca y neme mira mira como se desploma la roca mira no la roca es que el pantasmita emo podría ser el undertaker o no jaja si pudiéramos contarlo bueno muy buena jugada de verdad si el caballo está en modo dios y bueno lamentablemente pierde su dain a esto claro muchas desventajas tienes que instalearle dos turnos a un dainama que el caballo digamos que está en este momento a más 2 de ataque especial y más encima de un glyferi que puede hacer falome está más 3 de hecho ah perdón claro como debilitó a la roquita agarró el busteo ahí dama 3 wow no lo sé no sé si aquí max juega in si será seguro pero veamos si trajo a moldres por ejemplo no lo creo no yo creo que dirás max podría ser seguro veamos a cefalomir el fairy no hay fake no hay fake para incinerar ok ha confido impulso ya se baja el clasferi gracias clasferi se viene el maxi espectro va a caer de la un queríamos si tiene parting shot o tendrá algo tipo dark como ataque veamos bueno si tiene snarl o dark que es lariat cierto a ver dark que es lariat lariatu lariatu o snarl no serviría mucho pero bueno vamos a ver que cayó bueno algo cayó pero quedó en amarillo cierto gran msnpai debió haber sido un lariatu si es que claro debió haber sido un lariatu que opinan ustedes lack issues si recordemos que igual dependemos un poco de la transmisión de nuestros jugadores y estamos completamente agradecidos de poder mostrar esta instancia ok entra urshifu pero ya está muy de cara de teca ya al menos tiene un turno más de dainas tiene un max espectro gratis a tapofini tiene un club combat también gratis a incineroar con la choice van le va a quitar mucho daño a tapofini le va a quitar mucho daño igual vemos que va por el max espectro si un juego increíble match planteado por teca bueno hemos tenido muy buenos feo 3 el nivel ha estado muy pero muy muy bueno en esto si pero vamos a ver a quien podemos estimiar ahora de cara al top 8 si pero te di cuenta que estuvo bastante interesante por detrás de este juego es decir caballo fantasma fue arriesgado porque si traía mortes era otra historia fue de mucha apuesta exacto es lo que te comentaba en el principio a veces uno hace ese 50-50 a veces uno hace ese 50-50 y en este caso resultó para para teca ¿no? si completamente un poco uno hace esta predicción de cómo va el veo 3 y si el veo 3 no se dio para mole 3 claro Bill se veía un poco por la gana de no traer a mole 3 y ahí donde teca vio esa oportunidad y pudo meter al caballo pero claro si entraba mole 3 el caballo ahí quedaba un poco complicado muy buen veo 3 un poco nos enseñan esto de de los mindgames que se vienen si si esta es la magia del veo 3 más que nada ahí cambiando game plans de apuestas y bueno les comento vamos entonces a hacer una pausa vamos a ver a quien podemos streamear este entonces este top 16 se lo lleva a teca 2-1 felicidades así que estamos de regreso ¿cierto senpai? veamos a quien podemos